¿Qué hago si se pierde el olor de la ajedrea? ¿Qué ejercían los pechos desnudos las hojas lebronas de los robles? Si la poseen la brisa cruzada de la noche y la baña la luna con su estaño, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vengo de recorrer 39 bibliotecas en la provincia de Ávila haciendo una especie de animación a la lectura. Y en un pueblecito pequeño, por ya desde el hoyo al lado de Candeleta. Y estaba un grupo de mujeres mayores que estaban haciendo un curso de alfabetización de adultos, tendrían 70 años. Y yo terminé de leer este poema porque aunque a mí me contrataron para hacer esa gira con el vendedor de cerezas, he metido un poco de poesía. He metido una poesía muy calculada y muy... y muy que yo quería meter en la vida, en esos problemas. Y entonces, una mujer de más de 70 años del curso de alfabetización de adultos del fondo de la sala, cuando yo terminé así con esa intensidad lírica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si la posees en las frisas cruzadas de la noche y la bañan a la luna por su estalle, ¿yo qué hago? Y dice la mujer, ¡Promete fregando los caracas, por mí! Era un parado como tantos. Por Navidades murió su esposa. Dios la haya perdonado, decía una y otra vez el alma cándida de Araceli. Su hija se fue del pueblo en busca de quien sabía que trabajo, al menos algo de este pojo, decía la joven. Y lo del pojo era lo que más le dolía al padre, llamar pozo al lugar en el que él estaba dejando a la vida, donde un día brilló con un rebosante halo de luz en las manos de la comadona. Ahora trapiceaba como podía vendiendo setas, espárragos, el día que se veía con unos euros en el bolsillo, se daba por satisfecho. Había adelgazado como los resineros hasta el último agujero del cinto. Entró en la cafetería, había vendido 10 kilos de judías y al pasar por la puerta del establecimiento pensó hacer algo extraordinario, como tomarse un café y tal vez una copa, quién sabe. Dentro, vociferaba ásperamente don Casimiro como presidente de Patronal, sin dejar de dar caladas a un enorme abano. Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, señores. Por encima de nuestras posibilidades. Aquel hombre se distinguía por tener mucho dinero y no privarse de nada. Además era el legítimo representante de la autoridad, por orden de las urnas, como le gustaba recordar. Y más en los últimos tiempos. Porque al principio de la democracia, en los pueblos, los personajes como don Casimiro estaban temerosos de que las urnas expresaban el sentir del pueblo. Y ellos sabían por entonces lo que era el sentir del pueblo. Pero ya luego, el sentir del pueblo se fue diluyendo y vieron que las urnas, aunque urnas, y los plebiscitos plebiscitos le seguían dando a ellos el poder. Entonces perdieron la poca vergüenza que habían tenido camuflada entre las faltas de la joven democracia. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Rugía de nuevo aquella garganta cuyo cuello era un cruce de papada semejante a las raíces de algunos árboles orientales. Efectivamente, así era. Como si fueran ramales que soportaron sobre los hombros aquella monumental cabeza de dinosaurio que era la cabeza de don Casimiro. Anselmo había roto desmañadamente y hasta derramado parte del envoltorio del azúcar al verterlo en chorro sobre el café. Y ya se disponía a meter los labios en los portes de la espuma mirando y remirando la copa de brandy que al final había pedido. Bueno, había dicho, coña, pues desconocía los protocolos internacionales que limitan esa denominación para los efectosos elaborados en aquella región francesa. Cuando sorprendido se oyó así mismo diciendo y seguimos viviendo, Casimiro, y seguimos viviendo. La corbata. Su vida fue tan corta que no tuvo tiempo ni de comprarse una corbata. A punto estuvo, pero al fin fue sin eira a todas las celebraciones. Hay hombres que ven en esa prenda la marca de un mundo que no les corresponde. Murió un 3 de marzo. Fue un hombre previsor. Durante años pagó la cuota más alta a la empresa funeraria que se encargaría de sus pompas. Para los clientes que tuvieran la cortesía de morirse en marzo, mes, que según los registros de la compañía en el que por desgracia se moría menos gente. Los servicios incluían como Osequio Kerno con corbata en la montaja. Y comienza como comienzan muchos relatos de este libro. Muchos relatos de este libro comienzan al hilo de una noticia de un periódico, de un... A partir de ahí yo empiezo a la divacada. Historias de pueblo. Aquí hay una cita de Claudio Rodríguez, para mí imprescindible, poeta zamorano de la generación del 50, recomendable toda su obra, ya sabéis, el don de la debilidad, que dice así, el temor, la defensa, el interés y la venganza, el odio, la soledad, he aquí lo que nos hizo vivir en vecindad, no en compañía. No sabéis lo importante que son estos versos de un pueblo pequeño. No sabéis lo importante que son. Y el... Y el... La historia es el... Sonata del rosario, vieve, suena en casa, se alarga la hora del café, clarea la tarde tras la lluvia, leo esto en un suplemento cultural de periódico. Se trata de historias de pueblo, personas que, por ejemplo, se proponen matar al gato del vecino, incluso historias más desgraciadas. Yo estoy escribiendo historias de pueblo, creía que eran algo más interesante que intentar matar al gato del vecino, aunque quizá esa sea una buena historia. Estoy harto de leer desde que delimitar relatos de crímenes y de suicidios. Para tanta sangre ya está la realidad. Sin embargo, no creo haber leído jamás en un relato algo tan espeluznante como que alguien mataba al gato de su vecino. No sé por qué la palabra espeluznante me recuerda a los gatos, esos dulces animalitos que ronronean restegándose entre las piernas de su amo, de mi vecino. Mi vecino tiene muchos gatos. Quizá lo de historias incluso más desgraciadas se refiere a la muerte de varios de los gatos de mi vecino. Siempre que veo un gato al sol me recuerda a la humanidad, decía en su desasosiego Pessoa. Se solazan sobre las mesas y las sillas. Los días de lluvia buscan las cajas de cartón que el comerciante amontona en el cobertizo. Se meten dentro, adaptan el cuerpo al rectángulo de la caja, se enroscan y dormitan, despiertan y se estiran, se enroscan y dormitan. Recuerdo la mañana en la que una despistada gata de mi vecino se metió en un saco. Yo andaba por allí. Cerré con las manos la boca del saco y balanceé la ansiedad del animal. Sentía uñas que rasgaban impulsos convulsivos. La solté. ¿Qué pensabais? ¿Acaso creéis esas historias de pueblo en las que los vecinos se matan mutuamente los gatos? La solté al borde de un pequeño precipicio, es verdad. Pero los gatos tienen siete vidas, eso lo sabe todo el mundo. Aunque en una secuencia cinematográfica, a un gato se le apagaban las siete vidas de golpe. Caía desde un poste de madera fulminado por la corriente eléctrica. En ese momento aparecía en primer plano el brillo de una bota lustrada, después los pantalones, la chaquetilla con sus insignificantes insignificantes insignias reglamentarias, la visera de una gorra oficial. Alguien preguntaba al señor del uniforme si aquel animal estaba muerto. «¡Sí, señor! Despiertan y se estiran, se le apagaban las patas y dormían!» Siempre me dicen que de niño era muy travieso. Parece que me pasaba el día tirando cantos a los perros. Es una metáfora, desde luego. Pero una tarde en que vi un magnífico ejemplar de macho de gato vagabundo y dominante sentí ganas de tirarle una piedra. Es verdad, un impulso, algo instintivo, sin mala intención pudiera decirse. Como por divertirme, como cuando en la suba de la ira de Stimbert un gato salió disparado de la orilla y al viró para pillarlo, pero las ruedas fallaron y el gato saltó a la hierba. «¡Sí, para divertirme! Como si divertían los mozos del pueblo cuando yo era niño cazando gatos de vecinos para comérselos». Cazaban en manada. Uno se metía en la casa, en el portal del gato y colocaba una bolsa en la gatera. La gatera, ya sabéis, todo cuatro. Hucheaban al gato por la calle y el gato corría a refugiarse en casa, en la bolsa. Cuando el día raya por el horizonte cuajado de pino, medio se afilan las uñas en el saúco. Se daban la cara con la lengua a conciencia, las alumadillas una por una, el cuello. Caminan pasimoniosamente tanteando el terreno como para no mancharse, hasta una roca. Se sientan sobre las patas traseras y dormitan. Despiertan de la duermevela, alerta, sentados sobre las patas traseras, dormitan. Una vez vi un gato que perseguido por un perro se subía a un árbol solitario y sin hojas. Vaya, me asustan mis historias gatunas. Se ha hecho tarde. Las chirivitas como estrellas cuajan la pantalla del ordenador. Se siente la vecindad de la noche. Ojalá fuera también compañía, no solo vecindad. Si escribo más fechorías, ¿quién sabe por qué belicuetos? La palabra belicuetos me sugiere cuerpos de gato colándose entre dos tablas, deslizando la columna vertebral bajo una reja, salientando voladizos y insalidables. Pues a jodir. La primera parte que era una de las que saliendo de la plaza de la Fuerte iban a dar a los campos estaba la casa del barbero. Sabíamos a lo que nos llevaban, no éramos las primeras. Preferíamos eso que fueran ellos mismos las que nos raparan de mala manera, trasquilándonos sin miramientos y dejándonos la cabeza ensangrentada. Quitales los piojos a estas putas sarnosas, le dijeron al barbero. El hombre en silencio nos cortó el pelo largo con tijeras y luego con una maquinilla lo igualó dejándolo al cero. Cuando estuvimos todas rapadas volvimos a la plaza de la Fuente. Comenzaba allí un recorrido por el ayuntamiento, la misma plaza y luego la plaza del río. A mi padre se lo llevaron del calabozo el día 10 de septiembre. Yo lo vi. En total iban 10, 5 mujeres y 5 hombres. Lo mataron cerca del parador de Gredos. Y ahora mi madre y yo estábamos castigadas a formar parte del escarnio en las procesiones de la vergüenza. Cualquier mujer podía salir de su casa gritando y sacarnos los ojos con las uñas. Si se la antojaba, nada hubiera pasado. Había llovido toda la noche y continuaba lloviendo con ganas. Con ese ansia que la naturaleza hace aquí todo. Llover, achicharrarnos, arrastrarnos. Íbamos empapadas sin saber qué hacer con las manos. Yo cualquier cosa me mostocarme la cabeza, ni siquiera la boca. Abría los labios dejando que el agua entrara y lo trituraba con rabia hasta que me chirriaban los dientes. Las mujeres bagunceaban pesadumbres que taladraban las orejas. El recorrido salía desde la misma puerta del ayuntamiento y allí nos estaba esperando para acompañarnos como si hiciera ninguna puñetera falta aquel baboso con sotana que decían que era diácono transitorio. Mandó que nos arrodilláramos y nos fue haciendo a todas la señal de la cruz en el cuello, levantando la ropa y bajando la mano empapada por la espalda y luego exaltado, gritó, venganza, represalia, nunca podréis ser perdonadas pero al menos cebándonos en un castigo con vosotras podremos atenuar las ganas de decollaros rameras infectas concubinas de satanás. Arrodillados y con el brazo en alto gritad, arriba España viva Cristo Rey dijeron nosotros. Luego nos hacían besar una cruz de madera en los prolegómenos del Calvario. Había mujeres muy viejas que se caían y teníamos que ayudarlas para que se levantaran. Entonces sentíamos restallar las barras de freno en las espaldas húmedas de lluvia. La lluvia hacía más pesados los oscuros manteos que aquella mujer ensujaba hasta en el verano. Cerca del ayuntamiento en una casa muy vieja de las más viejas vivía un matrimonio que apenas se salía de ella y desde el mes de septiembre menos todavía. El balcón estaba deteriorado y tenía varias tablas atadas con alambre en un apaño en chafuceo. Las tablas de la cerrazón hacían un dibujo curioso como de copas o relojes de arena a uno de los esbirros que como perros nos vigilaban mordiéndonos los tobillos si hacía falta. Hincando sus colmillos en nuestros cuellos al dentistate. No se le ocurrió otra cosa que ir a casa de un tío suyo que vivía por allí y traer una soga en cuyo extremo ató una escarpia de las que hay en la bodega para colgar los perniles de tocino. Arrojó la escarpia pero no llegó a los bajos del balcón. La camarilla le con pinches entre carcajadas de aprobación y siguiendo las intenciones del gracioso gritaban a la una, a las dos mientras él meneaba la puerta como lazo de rodeo. Pero así ahí se les ocurrió que las que cantáramos fuéramos nosotras que cuenten ellas a ver todas a la vez y tú también casi miro a la una a las dos más fuerte y todas a la que vea con la boca cerrada la tumba verdejazo llevaba un verbajo a la una a las dos a las tres gritamos el garfio se enganchó en el pasamano de la barandilla del balcón por la mitad más o menos y tres espirros tiraron de la soga la madera crujió y el balconaje salió de cuajo y cayó a la calle el balcón se trajo con él en la caída los pies de lechos y las zapatas que formando parte del alero del tejado lo sustentaban de modo que se quedó un momento así como con un vuelo con un vuelo largo pero de pronto cedió con un deslargo se partió y quedó como una visera mal puesta atacando la fachada una lluvia de tejas cayó a la calle entre todas nosotras iba Casimiro no le dejaban soserar le tenían tirria le colgaron un carterón al cuello que le caía hacia el pecho y hacia la espalda Cristo escarmentado comía salimos de la plaza de la fuente para ir a la del río la peor de cobalverde para nosotras la lluvia caía como volcada con cubos los espirros se mojaban sin importarles ese era entonces su trabajo y lo hacían con entrega y con ganas como se hace cualquier otro trabajo ordinario golpear machacar y luego cambiarse de ropa comer junto al fuego para volver con ímpetu a su limpieza de la retaguardia estábamos justo en el lomo que hacen empedrado del puente sobre la garganta del paso un sitio tan agradable en otro tiempo con alisos y frenos arrolados del puente y yerbabuena en la juntura de las piedras ráfagas de lluvia hacían crujir las alargadas hojas de los frenos que caían agujereadas en el río nos mandaron parar quietas ahí que os lave la lluvia y que el río arrastre vuestros pecados estáis sucias como palos de muladar nos cerraron el paso con su cuerpo en la salida del puente que no tenía barandillas unos pedruscos desiguales y jalbegados hacían de pretil el río venía espeso crecido y oscuro y olía a cieno y hojarasca con el temporal de la noche de vez en cuando pasaban ramas verdes desgajadas de los castaños y sobrisalían entre la masa de agua y de barro un efirro se asomó apoyándose en un canto yo creo que sí que se las lleva dijo las mujeres aún ha habido un espasmo enjambrado de gritos en ese momento aparecieron por el extremo de la plaza que viene del cordel unos caballos el diácono transitorio volvía con sus gritos todas le miramos con supremo desprecio levantaba hacia los orinares del cielo sus manos lujuriosas y lánguidas fofas blancuzcas casi transparentes de morar en la entrepierna troten los caballos aplasten los cascos y endan en la vida que su pura concupiscencia fuente permanente de provocación y pecado troten por insaciables surco estéril que tenéis entre los muslos estéril sí pues nazca veis lo que nazca sólo será fiera la fe mamano incendiaria chivo berriondo y pestilente que os clavará su negro astil los jinetes vestían capas verdes de agua y sombreros de hule del mismo color las botas de montar bien lustradas repelían el agua y lo aspergeaban alrededor al arrear los caballos entraron en el puente los animales con más conocimiento que ellos rehusaban entrar ante la falta de espacio en el apoyadero pero ellos les arreaban con aviesas intenciones taconeaban tiraban de las riendas avanzaban reculaban les hacían corbetear entre nosotras los animales encabritados relinchaban y castañeteaban las dentaduras amarillas los efirlos al entrar los caballos en el puente volvieron a cerrar la salida y con los brazos levantados frenaban a las caballerías que intentaban escapar así estuvieron hasta que se cansaron del juego y se apartaron para que los caballos siguieran su camino dejándolos a todas en el suelo agarradas a las piedras con la garganta atravesada de llanto de rabia y de espanto estando así vinieron y levantaron a casimilo del suelo los llevaron hasta el borde del río para ligar pero se veía que no el único que querían era meterle más miedo el hombre se revolvía y con el movimiento terminó de rasgarse el hojal del cartón que sujetaba la cuerda y la parte delantera del cartel Cristo escarmentado cayó al río y se lo llevó a la corriente un efirro uniformado como un corbato con correaje cogió lo que quedaba de la cuerda y enrollándolo al cuello de casimilo apretó y apretó el hombre se ahogaba y el cartón oscilaba en las puntas arriba y abajo arriba y abajo en un movimiento terrible como lo hacen los piedros alcado por fin cayó al suelo lo arrastraron y le tiraron a una boca calle empedrada y en cuesta era la calle de su casa y mañana a la misma hora casimilo al clarear el agua oscuro desde los primeros rayos para vosotros y si no portan mejor así que hacemos una visita y vemos lo que escondes en la guarida le dijeron muertos de risa después de aquello aún nos quedaba la plaza del río la peor para nosotras lo tenían murido de antemano pues antes de llegar enfrente de aquella casa los espirros se rezagaron y el diácono transitorio volvió con su son de perristo venga el fuego de lo alto a las cabezas de pelo escindido para la purificación y el sacrificio caiga sobre vosotras el barro rúbrico del que estáis hechas abranse las cabezas por los pespuntes de los huesos descoyúntense al golpe de la piedra que se tornará sagrada en ese momento porque el hijo del hombre no vino para serviros sino para que le sirviera y dio su vida en rescate por las personas decentes no por la chumna desde una ventana tiraron un puchero y la vio mi madre en la cabeza se agachó un poco no dijo nada y siguió caminando no sangraba luego le presió un chichón del tamaño de un puño pisamos los trozos del puchero a pesar de la lluvia quemaban eso era lo que escocía en nuestras calvas y anunciaba el medio cuervo el agua hirviendo que desde la cabeza de mi madre se había desparramado gracias a la lluvia a ninguna nos salieron las puertas vosotros lo habéis querido aquí en lo alto del puerto del pico no solo vendo cerezas busco aromas de otras vidas risas palabras que no entiendo gestos que son un trozo de mundo ajeno y lejano que de pronto me roza llega un motorista despistado lo sitúo geográficamente indicándole los nombres de las caderas montañosas y los valles que nos rodean no puede ni quiere llevar en gorro tan solo come unas cuantas guindas da las gracias arranca la máquina metalizada y brillante y se pierde en las primeras curvas una mujer baja de un coche se pone una de mis cerezas entre los labios y así la fotografía su marido y también sentada en el malecón y después en cuclillas con la extensión lumbar la vida por la risa siempre fresca del lugar su camiseta es blanca corta escasa ajustada con aberturas en los hombros y en la línea que marca la columna en el dorso los pantalones perfectos tal vez de color tirando a caquilla cortados por encima de los tobillos dejando al descubierto una sandalia de cuero con tacón ¿de dónde vienen? el niño de unos cinco años trota por los cerros la madre lo llama con voz armónica con sílabas que se enredan en los brotes recientes de los cerros envolviéndolos con húmedos pañuelos llenos de cera multicolores en francés más tarde llega el viajante que no tiene con quien comerse un kilo de fruta pero ni compartir la comida pero quiere unas cerezas rechaza mi regalo o pagadas o nada no importa que sean pocas lo que corresponda ochenta céntimos le digo y vuelve entre las cuatro chapas del furgón que anuncia su mercancía o sus servicios como técnico tal vez sea uno de esos vendedores que proveen a los bares y a los restaurantes de vasos cucharillas café y todo tipo de ilusiones aquella mujer ¿cómo decirlo? no me malinterpreten si fuera capaz de describirla no con su perfume sino con su aroma no con sus ojos sino con lo que sus ojos sentían en el momento en el que su marido lo observaba a través de la mirilla de la cámara no con sus manos sino con cada uno de sus dedos ahuecándose el pelo apaciblemente mientras colocaba el cuerpo en posición propicia para la foto si fuera capaz de describirla tal vez consiguiera ser un buen dibujante de transeúntes efímeros pero yo solo soy un vendedor de cerezas clandestino en un espacio de militaño aplausos aplausos aplausos